El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz Cuando se entrega la bomba Y cuando tú me beses hoy así Me devuelves la calma Puedes contar conmigo por son Para la vida entera Y celebremos juntos esta unión Bajo la luna llena Dame por esta noche Que yo me quiero contigo Seré el color de tu Dios Seré el mar y tu pibos Y si tú quieres yo soy El que te da su ventera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Y si tú me quieres Sin pensarlo me quedo apurado Que lo que hiciste mujer Que estoy tan enamorado Dime que lo que hiciste mujer Sin pensarlo me quedo apurado Dime que lo que hiciste mujer Si te muevo Que estoy tan enamorado Que lo que hiciste mujer Dime que lo que hiciste mujer ¡Gracias!